Escucha, escucha, que igual te puede ayudar. Voy a una vivienda, estoy 10 minutos, resuelvo, pido 60 euros más IVA y me dice el cliente, ¿qué pasa tío? ¿que has estado solo 10 minutos? No, no, perdona. Estoy desde que empecé a estudiar, desde que me desarrollé como profesional, desde que recibí tu WhatsApp, tu correo electrónico o tu llamada telefónica. Descifré el problema y gracias a mi experiencia lo resolví mentalmente. Luego me desplacé a tu casa y en 10 minutos soy muy eficiente y te arreglo la avería. O sea que no estoy 10 minutos, estoy desde siempre, desde que amo mi trabajo. O sea que si te pasa alguna vez y luego te preguntas, ¿cuánta garantía tiene eso? Mis manos las garantizo de por vida, mi trabajo de por vida. El material, según fabricante, fabricante dos años, otros un año, depende del fabricante. ¿Vale? Pero mis manos lo garantizo de por vida. O sea que no estamos esos 10 minutos, estamos amando nuestro trabajo. Así nadie te quitará valor. ¡Tac, tac! Trabajo solucionado. Nos vemos en otro. ¡Generon!